Hoy le decimos adiós a esta, que por 12 años fue la página web del Politécnico Gran Colombiano. Ahora te presentamos la nueva cara de nuestro sitio con el que tu experiencia será mucho mejor. Me agradecemos mucho nuestra página anterior, esperamos no volverla a ver nunca más. Esta página se hizo a gusto de los demás. A partir de ahora navegarás en una página creada de acuerdo a tus necesidades. Reducirás el número de clics para llegar a tus sitios favoritos y podrás ingresar desde cualquier dispositivo móvil. Tenemos una página web que está diseñada según los gustos de los estudiantes, según un estudio muy exhausto que hicimos para entender cómo navegan los estudiantes, cómo navegan las personas. Detrás de la nueva página web del Politécnico Gran Colombiano, hay un equipo humano bastante preparado y con toda la disposición de ofrecer a nuestros usuarios finales una página completamente amigable, cuya navegación es muy fácil y con todas las características de un portal novedoso. El lanzamiento del nuevo portal se hizo a través de un Digital Day y de un stand-up comedy con el humorista David García. Y un día cualquiera se para frente a ti, te miran los ojos y te dicen ¿Cómo has cambiado? No eres el mismo del que me enamoré. La nueva página está diseñada de una forma muy intuitiva, donde tenemos una página específica para aspirantes, otra para estudiantes actuales, otra para graduados y otra para administrativos. De esa forma la información está concentrada para que yo no más pueda ver, si quiero, solamente la información que me pertenece a mí. Pues los invito a todos a que ingresen a poli.edu.co y naveguen, miren todos los programas, miren la información, miren las noticias, miren el contenido que ahí te nos ayuden a construir más contenido, qué nos hace falta, qué más podemos meter, qué nos equivocamos.